En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, saludamos hoy a todos los que trabajan por protegerla y expandirla ante los diferentes ataques a los que es sometido a diario. La violencia y la estigmatización contra periodistas y comunicadores ha ido en aumento en nuestro continente y tan solo un par de países se mantienen como garantes de la libertad de prensa en todas las áreas que los índices globales miden de este fundamental atributo democrático. Un grupo grande de países ha caído en los índices. Esto es preocupante. Siendo el periodismo independiente una condición existencial de la democracia, no es casualidad que los regímenes autoritarios intenten suprimirlo. No es casualidad que en Cuba, un país gobernado por el mismo partido desde hace 59 años, no haya prensa independiente autorizada y que en Venezuela, donde hay un régimen que se ha consolidado como una nueva dictadura, la libertad de prensa sufre condiciones inaceptables. Pero los problemas de libertad de expresión se extienden en distinto grado a otras áreas del territorio americano, donde el crimen organizado y el narcotráfico amenazan a diario la vida de los periodistas. En su informe 2017, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que recibió 900 denuncias de incidentes de violaciones, restricciones ilegítimas o amenazas al ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Esto es intolerable. En este día, redoblemos nuestros esfuerzos por asegurar un sistema plural de medios donde el Estado sea el defensor y garante la libertad de prensa.